Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura, en este caso el Campeonato de España para Powerlifting que yo ya estoy preparada, aquí tenéis la mochila, la de competición y la de la ropa y con muchas ganas ya de ir, mi objetivo en este caso será hacer un levantamiento nada más de 90 kilos ya que estoy en mitad de temporada y mi objetivo principal es el europeo así que veremos a ver qué hacemos en el Campeonato de España pero me gustaría seguir revalidando el título Han pasado dos horas y media, ahora mismo estoy aparcada en el hospital de La Moraleja porque después de México se me bajó muchísimo el hierro y voy a hacerme una analítica para comprobar que ya no tengo anemia ¡Gracias! ¡Gracias! Extracción hecha y ahora voy corriendo al Hotel Illusion Alcalá Norte que allí tengo una reunión con el proyecto Lo que nos mueve, estoy muy feliz de estar dentro y me van a explicar ahora un poquito de qué va todo ¡Vámonos! Pues ya estoy aquí con Yolanda, ya hemos hablado de su proyecto, si nos dices de ¿En qué consiste para que ellos lo conozcan? Bueno, pues mi proyecto se llama Lo que nos mueve y somos una asociación que lo que hacemos es transmitir valores a través de la historia de nuestros ponentes que son casi todos deportistas paralímpicos, también tenemos actores, tenemos directores de cine, escritores, un montón de gente que tiene cosas muy chulas que contar y experiencias que son un ejemplo positivo Y a mí me fascina estar dentro del proyecto, es decir, actualmente están dando conferencias en Madrid pero sí que quieren nacionalizarse un poco más, así que os deseo toda la suerte del mundo y yo ya te digo... Y pronto estará con nosotros, oiga Y yo encantada, ya sabéis que me encantan las conferencias, así que nada, muchísimas gracias por la reunión de hoy y estoy súper ilusionada con el proyecto Muy bien, muchas gracias Os dejo abajo en la descripción el link a su página web por si queréis saber un poquito más Ya hemos tenido la reunión técnica y hemos cenado, una de las cosas que se han hablado es que ahora en el levantamiento se puede levantar la cabeza para powerlifting Y nada, ahora son las 11 y media, así que se nos ha hecho bastante tarde, pero bueno, al menos he aprovechado bastante bien el día Antes de irme a dormir voy a hacerle una entrevista a Monse Alcoa, que para mí ha sido una gran deportista Antes viajábamos juntas y para mí ir al Mundial de Malasia fue una de las mejores sensaciones que he tenido de las mejores experiencias deportivas y que echaba muchísimo de menos y que tenía muchas ganas de que volviese por fin a la competición Yo soy hija de padres con discapacidad, entonces sí que es cierto que tengo un hermano, pero mis padres se hacen mayores Tienes que estar por ellos y en principio mi objetivo no era tener más hijos, pero según te haces mayor te das cuenta de que por muy mal trabajo que hagas como padre, tus hijos te quieren y al final se vuelcan en ti Entonces decidí tener un segundo hijo un poco como regalo a mi hijo mayor, porque primero que ser hijo único Al final no te crias con los mismos valores que compartiendo y luego que cuando se haga mayor y enfrentarse a un padre con discapacidad y una madre con discapacidad también, le va a ayudar a él a compartir ese duro camino Entonces pensé que el mejor regalo que yo le podía hacer a mi hijo era darle un hermano, en este caso ha sido una niña Y ahora, claro, vista en perspectiva, ¿qué me he perdido? Pues me he perdido en Londres, me he perdido en Río, me he perdido en Mundiales Donde me lo he pasado fantásticamente bien, he competido a buen nivel y he visto que puedo llegar a unos objetivos aceptables Pero, ocho años después de ese primer Mundial, que fue en el 2010, también veo que haber tomado esas decisiones es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida Hay gente que prefiere posponer el hecho de ser madre a llegar a sus logros deportivos, sí, también es respetable Yo ya tenía un hijo y no me podía esperar conseguir un logro, era ese momento, decidí hacer eso y no me arrepiento para nada porque los veo crecer y los veo felices y a lo mejor regalo que le puedo hacer a mis hijos también Es ver que con el esfuerzo, con las ganas y con el trabajo, las cosas también llegan Igual, no en el tiempo que te has marcado, pero sí a largo plazo puedes llegar a conseguirlo El tema del embarazo hizo que tuviera un plus en el tema de hormonar y me hizo progresar muy rápido ¿Qué? ¿Mi sueño es ir a unos Juegos Olímpicos? Por supuesto ¿Ir a unos Juegos es un objetivo en la vida? Por supuesto, cualquier deportista que se consigue como tal quiere ir a unos Juegos Pero lo que no podía hacer, por así decirlo, es descartar el resto de mi vida porque ya la tenía encauzada Sabía que quería tener otro hijo en algún momento, entonces lo que no quería es que entre uno y otro se llevara nuece años de diferencia Entonces en ese momento decidí que había una etapa de mi vida que tenía que cerrar, que era la de ser madre Ahora la tengo encauzada, ya la niña está a punto de cumplir cuatro, el niño está a punto de cumplir nueve Y pensé que era un buen momento para volver Tener un hijo para mí ha sido lo mejor que ellos Y tener dos, ni te cuento El día que mis hijos sean conscientes de esos logros que su madre ha conseguido Pues supongo que también se sentirán orgullosos Y si esta noche no duermo con ellos porque estoy compitiendo aquí y me voy con un récord O me voy con una buena marca Llegará a un punto que serán mayores y que realmente lo valoren como algo positivo Para mí el amor es anteponer las necesidades de otro a las tuyas propias Entonces, yo antepuse mis necesidades como deportista a las necesidades de mis hijos Entonces, ¿tengo orgullo como madre? Muchísimo Y cada día que crecen los veo crecer y los veo felices, me siento orgullosa Pero a nivel personal, el día que yo consiga o no consiga, pero llegue a mi tope deportivo El orgullo sea mío también Entonces, yo en este caso, pues Es cuestión de amor, amor por otros o amor por ti mismo Pero al final es amor Hola Ahí va Loida Zavala preparada para hacer 90 kilos Easy Entrenador Oh La próxima lanzadora Loida Zavala de Oriel Representante española en los pasados Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 Villín 2008 y Londres 2012 Embarra 90 kilos Venga Loida, va por ello Vale Inicie Duro Vamos Buena Fuertes Fuertes Intento, válido Stop Dura Fácil Ayer No despedí el vídeo Hoy Hoy es el día siguiente a la competición Y es que ayer Y es que ayer Me hace de tener motivación de cara al europeo Y es que ayer Buena día Un entrenamiento divertido Espero que os haya gustado la entrevista que le hice a Moncha Alcoba Me pareció muy interesante Ya que siempre os digo que luchéis por vuestros objetivos Pero puede que en algún momento de vuestra vida ese objetivo cambie y no pasa nada No hay que tener miedo al cambio y hacer lo que nos haga feliz en cada momento Siempre se pueden retomar otros sueños Siempre se pueden retomar otros sueños pero tienes que tener claro cuál es tu prioridad Si no pueden ser compatibles en algún momento dado Muchísimas gracias por ver este vídeo Y espero estar muy pronto aquí con vosotros en otro nuevo vídeo Porque tengo muchos para editar Solo me falta un poco de tiempo Pero nada más Un besito Qué bonita Es que me encanta Es lo mejor de todo el vídeo